Mi nombre es Gino González de Volcanes y Fronteras y estoy aquí en la Biblioteca Nacional buscando información muy importante para entender el pasado de los volcanes lo cual es la clave para entender lo que está sucediendo hoy y el futuro por eso los invito a buscar la información más vieja que ustedes crean posible está acá en la Biblioteca Nacional